Juyo 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 Tiros enteros para Juyo Palomero El canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que compres el paraguas, ahora viene el aguacero, si Y Flash Te coge el Flash Si hablas de más, te coge el forecast Capturas debates Siempre con respeto Nos colamos en tu zona, nos colamos En tu ghetto, palomeando Sin miedo al éxito, cómprate un peto Suscríbete y deja tu layo Estás al fly muñeco Reportando lo bueno, reportando Lo malo, siempre con transparencia Aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano Debatimos, nos gritamos, pero hermano Cuando nos juntamos, nos damos Las manos, lo importante no es ganar ni vender Lo importante es el amigo que sumaste Lo importante no es la forma ni vender Lo importante es que para llegar a nadie te pisaste Lo importante no es tan importante cuando existe la prioridad Demostra el contenido a la gente Y la gente se sienta identificada Trato por igual, aquí nadie se vende y se desrespeta a tu apreciación Saca tu bichón, buena selección Que el aire se cable, señor Tira a tu animal que no quede mal Trata a respetar Internetx Competición Va a comenzar en vivo, luces, cámaras y acción Yuyo Palomero Esto es fuego Tampa entero Te lo dije, Yuyo Fuego 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 Aquí está la pasión de Palomero Te contamos día a día el contenido a ti es de bueno No vamos a parar que parezca que tengas freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la tradición Ayo Todo el mundo Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo mano arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más con hobby está en unión Aquí está la tradición Y mano arriba que Se fue La KS Aquí está la tradición Paloma que se fue Dime que Paloma que obvio En la directa que yo te lo cuento Venga a conocerla que está ya ya que está aquí el contenido Para ti este canal te representa No lo digo yo lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza también la competencia Este es el lugar no digas que no la vestir Ahora se escucha por ahí que Yuyo está en una directa Esto se pone bueno mira como se viene Aquí está la tradición Ayo Con Mundo Con Mundo Can 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 Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo mano arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más con hobby está en unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que La KS Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Envío pa que nadie te lo cuento